Ya es viernes Mi nombre es Chandy y me dicen la comuna hombres Por motivos personales, su blogger favorita Sandy no pudo estar aquí Pero me dejó a mí para mostrarles algo diferente Sé que Sandy ya había dado tips para ligar O bueno, no sé porque la verdad es que no veo sus videos, son muy groseros Pero la experiencia es la que cuenta Y Sandy no tiene ni novio, ni amigos, ni amante ¡No tiene nada! Pobre niña Así que me presté para hacer este tutorial ¿Qué les parece si empezamos? Trajimos a un sujeto de prueba Alguien totalmente desconocido Hola sujeto de prueba Ya les dije que mi papá les hará lo que quiera, solo déjenme ir No sé de qué hablas sujeto de prueba Voy a gritar ¿Sabes cómo me dicen? No, y no me importa Me dicen Chandy, la comé hombres Y si gritas, te voy a comer Yummy, yummy Muy bien sujeto de pruebas Ya me harté de decirte así, ¿quieres algún nombre? Me llamo Bruno Bruno, ¿qué te puedo decir Bruno? Sí me llamo Ay, me encanta cuando hablas como hombre ¿Cómo? Ay, así Muy bien, el primer paso para ligarte a alguien es seleccionar a tu víctima Y recuerda que todo está en la mente Y no importa si tienes unos senos pequeños La actitud correcta los hará ver enormes Así que toma la actitud Chandy Y pronto te darás cuenta que ya no tienes que ligar a nadie Porque todos te estarán ligando a ti Pero si eso no funciona Aquí te da el segundo paso Habla sensual No hables como hombre, o sea, como Sandy Covent Habla sensual Habla y de repente Solo un poco Y no grites Gritar es para verduleras Y si estás en un antro Menos grites Tu ligue no te escuchará Y te pedirá que salgan Y afuera El arte de ligue extremo Será Mucho más Fácil Una vez que tengas a tu víctima Sé graciosa Pero no seas payasa Hazle saber que eres linda y carismática Pero que no eres una tonta Si él dice un chiste Aunque sea pésimo Ríete Bruno Dime un chiste No me sé ninguno Bruno Si no dices ningún chiste Me temo que no te vamos a dar de comer esta noche Y tú prometiste colaborar Así que supongo que nadie cumple lo que promete Ok, no sé Bruno No siento tu esfuerzo No, espérame, 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 espérame Vamos, Bruno Ok ¿No tienes hambre? Había una vez un perro que se llamaba Pegamento Se cayó y se pegó ¿De qué te ríes? Está pésimo Ay, Bruno Por supuesto Es terrible Pero así es como las chicas deben de reírse Para ligarse a alguien Bruno De cero al diez Tomando al cero como lo más bajo Y al diez como lo más alto ¿Qué tan atraído te sientes por mí en estos momentos? En dos Ven chicas Lo estamos logrando Ahora Como obviamente estás tomando algo Porque estás en un antro En un bar O en una fiesta Te voy a enseñar Cómo debes de tomarlo Así que lo único que puedes tomar Son bebidas preparadas Siempre te dan un popote Para que tomes tu bebida Así que mientras estés hablando con ese chico Juega un poco con él Ah, era muy graciosa No, no he dicho nada Un hitro es hogar Corte Bueno, nos dimos cuenta de que el popote Es un arma mortal Y no es tan sensual Como usar la lengua Así que pasa tu lengua Por la orilla del vaso Lentamente Así subirás la tensión Que tenías antes Bueno Subirás algo más Saber a lo que me refiero ¿Verdad? Si sabes dónde está ese vaso ¿Verdad? Si hablas de que es un vaso de antro Solo le echan agua Y ya Te voy a dar sida o algo Muy bien, chicas Lo están haciendo a la perfección Si hasta ahora El chico te está mirando fijamente Como Bruno a mí No sé qué hago aquí Máteme, por favor Significa Que lo estás logrando Y con este último paso Lo lograrás aún más En este paso Haremos una mezcla de todo Un combo Habla sensual Ríete coquetamente Juega con tu trago Y mueve tu pelo Está comprobado científicamente Que si juegas con tu pelo Estás coqueteando No lo hagamos tan obvio Vamos a usar los cuatro pasos Al mismo tiempo Y nos iremos acercando Poco a poco A nuestro ligue Y cuando menos te lo esperes Ya se estarán besando Mira, neta Mis papás ya deben estar buscándome ¿Qué haces? ¿Estás bien? Es que disfruto mucho estar contigo Sí, pero tranquila Te vas a marear ¿Qué pedo? Déjame moverte así ¿Por qué te estás acercando? Bruno Dime Percero al 10 ¿Qué tan atraído te sientes por mí en este momento? 10, 10 Es lo mejor que me ha pasado en mi vida ¿Vieron chicas? Súper fácil Ahora Es tu decisión Si quieres darle un beso En el cuello En la boca Si quieres llevártelo a la cama O al baño O al calabozo Como yo Voy a llevar a Bruno al calabozo Porque se portó Muy mal ¡Soy por qué bien! Además Estos labios Solo tocarán los labios De aquel hombre Que se atreva a darme un anillo Y le voy a entregar Todo mi ser En la noche de bodas ¿Eres virgen? Por supuesto ¿Qué? ¿No se nota? Pero si te ves bien fácil Parece que Bruno No va a dormir en el calabozo esta noche ¿En serio? Sí, Bruno Vas a dormir en la fosa común Junto con todos los hombres Que han intentado tocar mi florecita Sin darme un anillo de compromiso ¿Qué? Y bien chicas Espero que les haya ayudado este tutorial Si les gustó este video Denle un dedo arriba Y pásenselo a todas sus amigas Para que aprendan a ligar Les mando cuatro besos Para que se los pongan donde quieran Por ejemplo Aquí Aquí Y recuerden La actitud Lo es todo Si eres una enana La actitud correcta Te hará ver Súper alta La actitud Shami Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!